Hola chicos, en el día de hoy les voy a narrar un cuento, el gato en la noche. Cuando el granjero se acuesta, le da cuerda al reloj y saca al gato. Pero, ¿qué hace el gato ahí afuera durante toda la noche? ¿Se hace un ovillo en la silla y se queda dormido toda la noche? No, no se queda dormido. El gato puede ver por la noche. El cielo está oscuro y lleno de estrellas, pero para él todo lo demás es como si fuera de día. Puede ver al perro durmiendo en su caseta y a las palomas rendidas al sueño en el palomar. Pero al gato no le apetece dormir. La noche es el mejor momento del día. Es el momento en el que le gusta salir a la aventura. Atraviesa suavemente la oscuridad y nosotros no podemos ver que está ahí. Pero el gato es capaz de ver tan claro como si fuera de día. ¿Tú qué crees que ve? Ve las flores en todas sus formas diferentes. También ve las enormes polillas con sus delicadas alas que vuelan en la noche como las mariposas que vuelan durante el día. ¿Hacia dónde crees que va el gato caminando? Va caminando desde el gallinero, donde todas las gallinas están durmiendo. Están soñando sueños, profundamente dormidas en sus perchas. El gato se adentra en el gallinero silencioso, buscando una rata que atrapar. ¿Hacia dónde crees que va ahora? Se dirige al granero, donde están aparcados el enorme camión y el tractor. Y hacia dónde crees que va caminando el gato ahora. Va caminando campo a través, donde están las vacas durmiendo bajo los manzanos. Va caminando por debajo de un gran caballo blanco, que está profundamente dormido de pie. Esta es la manera en la que suelen dormir los caballos. El gato atraviesa los campos por la noche. Ahora va de casa. Pero, ¿qué va a cazar? Persigue a los conejos en el huerto. Ahora el gato camina a través de los bosques. Podemos ver los oscuros árboles, pero ¿qué puede ver él que nosotros no vemos? Puede ver todos los animales que viven en el bosque. Están totalmente despiertos también, porque se sienten seguros por la noche. Los ciervos pasan y los zorros cazan. Hay búhos en los árboles y una familia de mofetas sale de paseo. El gato se dirige paseando por la carretera, hacia el pueblo más cercano. Todos los coches y los camiones que pasan por la carretera le dan las luces. Pero, ¿qué más ve en su camino hacia el pueblo? Puede ver en la carretera sin las luces encendidas. Es capaz de verla casi igual que lo haría durante el día. También puede ver las lindes de la carretera donde una familia de mapaches está cazando ranas en la sequía. Y cuando llega al pueblo, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra a otros gatos esperándolo allí. Todos salen a merodear juntos a través de las calles traseras y por los tejados de chimenea en chimenea. A veces se pelean los unos con los otros. Y otras cantan canciones de gatos juntos. Tristes, placenteras, quejumbrosas. De las tierras las que solo le gustan a los gatos. Cuando amanece, abandona a sus amigos y regresa caminando a casa carretera abajo. A través de campos envueltos en la bruma matutina donde los caballos están despiertos pasiendo y las mariposas sobrevuelan las flores. Regresa despacio a la granja blanca porque está cansado después de una larga noche. Llega hasta la puerta de la cocina cuando ya han ordeñado las vacas. Justo a tiempo para el desayuno. Y la mujer del granjero le dice Buenos días gatito, ¿has pasado una buena noche? Pero el gato solo emite un enorme bostezo de gato y se toma su leche. Entonces se hace en un ovillo en el enorme sillón junto al bracero. Y se duerme profundamente, maullándose y ronroneándose para sí. Y el granjero dice, vaya gato más vago. Dorme toda la noche y también durante el día. Pero el gato no le oye. Está soñando con todas sus aventuras en la larga, oscura y maravillosa noche. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.